hola soy marina de on y hoy te quiero enseñar a realizar un fabuloso probador de aceites esenciales así súper fácil sólo necesitamos un frasco y papel y unas gotitas del aceite esencial y vas a tener tus probadores de aceites esenciales sabemos que los aceites cuando son naturales cuando son puros tienen un costo elevado pero es importante darlos a conocer así que seguí este paso a paso y vas a ver qué rápido vas a tener tus probadores comencemos entonces a aprender cómo revisar un probador de aceites esenciales para que puedas dárselos a conocer a cualquier persona y que se nos lleve que los pueda sentir sin que esto genere un gran costo que vamos a necesitar un frasco la tapita una servilleta de papel y el aceite esencial que nosotros querramos que quede probado y papel que cuanto mejor gramaje cuanto más grueso mejor entonces aquí yo dejé para que vean cómo estaba puesto el mío para que todos estos papelitos que están dentro del frasco queden con el aroma entonces sencillamente lo que hacemos voy a retirar este cortamos un papelito del tamaño más o menos de la tapita lo colocamos dentro de la tapita y ponemos unas gotitas del aceite esencial que querramos ponemos un par de gotitas después tenemos que cortar papelitos también pueden servir los famosos lotters de perfumería no los podemos utilizar también para poner dentro del frasco o si no sencillamente como hice yo imprimí en un papel de buen gramaje o sea el cuanto más gruesito sea el papel mejor se va a absorber el aceite esencial por ejemplo este es más finito y no se absorbe tanto y tampoco tiene que ser un papel satinado de esos que son brillosos no tiene que ser un papel bien áspero que pueda absorber bien los aceites esenciales lo que yo hice fue en una hoja a 4 o el tamaño que quieras imprimí unas frases y después las recorte entonces las personas se pueden llevar esa frase la eligen del frasco y se van con un aroma de algún aceite esencial así que esa es la idea de este frasco de aromas entonces sencillamente tenemos la servilleta con el aceite esencial que hayamos elegido o los aceites que generen la combinación aromática que más te gusta y cerramos el frasco así de fácil y estos papelitos con el frasco lo vamos a dejar por lo menos una semana para que para que el papel absorba todo el aroma del aceite esencial fíjate que poquitas gotitas utilizamos para toda mucha cantidad de papelitos sí que también podríamos colocar los blotters si quisiéramos dentro del frasco así que así de sencillo lo dejamos una semana y cuando querramos si queremos suponete que lo hayamos hecho no sé este este frasco era de melisa le podemos poner una etiqueta al frasco que diga melisa y tenemos todos nuestros frasquitos con cada aceite esencial entonces alguien nos dice e incluso las frases que tenemos ahí adentro pueden estar relacionadas con ese aceite esencial con las propiedades terapéuticas de ese aceite esencial suponete melisa nos relaja nos calma ideal para niños hiperativos entonces podríamos hacer los papelitos con esa frase y la persona si quiere conocer mejor la melisa se lleva un papelito con las frases explicando cuál es su función terapéutica y con el aroma y para nosotros el costo es muy bajo y estos frascos duran eternamente es decir están bien cerrados por lo cual el aroma se va a mantener por mucho tiempo este frasco lo tengo hecho hace años y lo abrís y el aroma igual se percibe aparte siempre se puede reforzar la servilleta o cambiar la servilleta y poner un nuevo aceite esencial así que me parece que es una idea súper práctica me sirve a mí particularmente muchísimo así que espero que te sirva a vos con tus aceites esenciales y que lo puedas poner en práctica te mando un beso chau chau